Así es como esta generación está arruinando al mundo Luis, me flechaste Corazón coreano, una rosa, rosa Ay, gracias Lo que comenté sobre el movimiento femenino Como mencioné en mi último live Todo esto es un tema del cual soy profundamente ignorante Un científico reconocido a nivel mundial Ha descubierto que nuestro sol, sí, nuestro astro rey Es una bola gigante de hielo No sé si me gusta O sea, es que es muy, muy heavy Pero no sé si mi madre me gusta o... O no sé, tío En el pasado las personas creían que el futuro en donde nos encontramos hoy en día Estarían llenos de genios que ayudarían al mundo a ser una utopía Pero lamentablemente pasó todo lo contrario Ya que el celular está lejos de ser un artefacto que hoy beneficia a la sociedad Pues las personas ya no sueltan para nada el teléfono Y hay quienes se la pasan todo el día transmitiendo en vivo como hacen el ridículo Solo para ganar algunos pesos que sus seguidores más fieles les dan Y es que... ¿Para qué ir a trabajar y socializar como una persona normal? Si puedes repetir todo el día las mismas frases desde tu casa como un NPC La palabra NPC significa Non-Player Character Lo que en español quiere decir personaje no jugador Este término viene de los videojuegos Pues se refiere a las figuras que no puedes controlar Y que solo están programadas para hacer ciertas acciones Es por eso que en las redes sociales se le denomina así a las personas que solo siguen modas y no se cuestionan Uno de los sectores de la población mexicana que últimamente ha sido llamado NPC Es el de los fans de artistas que para muchos no deberían seguir sacando música Debido a que con sus letras dejan ver la decadencia de la industria actual comparada a la de épocas anteriores Ya que el autodenominado Rey del Morbo Danny Flow Y la chica de las poesías Bella Cat Han dejado ver que a los jóvenes ya no les importa lo que dicen las canciones Y solo se conforman con ritmos pegadizos Para muchos la aceptación de estas letras en la sociedad actual Se debe a la normalización de acciones que antes no estaban bien vistas Y eran consideradas como poco éticas El exceso de normalizar estos actos puede llegar a casos extremos como el de la influencer Mimi GTF Quien en entrevistas ha confesado que hace contenido para la famosa página azul junto con su hermano y su madre Mi hermano si, mi hermano si, tengo un vídeo Y con mi madre hacer lo que es hacer eso no Esto causó bastante revuelo e hizo pensar a más de uno Que los límites ya se están sobrepasando a un nivel exagerado Pues parece que a la influencer y a su familia les importa poco lo que piensen los demás Y es que ven como algo común este tipo de comportamientos Lo cual es preocupante Ya que millones de adolescentes pueden ver sus entrevistas y mal influenciarse Y un día cogí y le dije a mi madre Vamos a hacer un vídeo para un lixo Que he grabado con mi madre por lo menos 4 veces Hay quien afirma que la decadencia de la sociedad actual Se debe a que los jóvenes son más manipulables Ya que no siguen sus propios ideales Y solo se dejan llevar por lo que otras personas opinen Ya sea en las redes sociales o en sus círculos de amigos ¿Cómo nos acaba el oxígeno en el avión? ¿Hay oxígeno? Pero o sea por ejemplo el ciclo del agua ¿no? ¿Cuál es el ciclo del agua? Pues a ver Lo peor de todo es que uno de los inventos más grandes de la humanidad llamado internet Hoy en día para muchos solo se utiliza para que los progres se quejen de algo sin sentido La gente pierde horas y horas viendo contenido banal Y para que individuos sin talento se hagan famosos Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esta generación va de mal en peor? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal y activar La campanita